Música Oh Dios mío, ¿Ves mi hermano? Mi hermano Sí, está ahí Este es el momento de la traición Alan, 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 mi hermano Dímelo mi hermano Primeramente te quiero decir Gracias por estar aquí En mi canal, Nayafit Quiero hacerte un par de preguntas Para que la persona veas Sepa tu transformación Cómo te cambiaste a tu Fit lifestyle, cómo fue todo Cómo fue que fuiste Empezando a levantar pesas A comer saludable y cómo te diste cuenta Que ok, no es solamente levantar pesas O comer saludable Hay que hacer la combinación Y saber entender el cuerpo y todo Así que te voy a hacer par de preguntas Voy a empezar con la primera ¿Qué fue lo que te motivó Para empezar Para evitar un healthy lifestyle Una vida saludable? Wow, wow, primeramente muchas gracias hermano Por la oportunidad de estar aquí en tu canal Y bueno mami, este es duro Lo que me motivó a mí al principio Estaba joven, estaba joven Y lo que quería era Venme mejor, venme mejor Quería mejorar la manera que me estaba viendo Y mejorar en aquel momento jugaba fútbol Habla más duro Se escucha pero en aquel momento jugaba fútbol Y te necesitaba el core fuerte Necesitaba las piernas fuertes Y no podía estar débil Porque jugaba contra gente que era más grande que yo Entonces necesitaba I needed to mantener tu sabes duro Entonces esa fue la principal razón Por la cual Y porque quería jevita Quería jevita Tu sabes, quien no? No, no, eso se entiende Tu sabes que la mayoría de las personas que van al gimnasio O hacen ejercicio Quieren verse mejor Para ellos Y para también atraer a otras personas La segunda pregunta que te tengo es Ya cuando empezaste a hacer ejercicio Viste cambios Que era lo que te mantenía Te mantenía motivado para seguir Para seguir, no voy a parar No, o ya llegué No, quiero seguir para mantenerme O llegar a verme mejor Bueno, porque siempre tenía una meta Que al principio sonaba como ridícula O como una meta que era imposible Y esa meta la fui Le fui colocando a otras metas pequeñas Entonces cuando llegaba a un objetivo Me he dado todavía más fuerza para seguir al objetivo Pero como había menos distancia entre esos objetivos La meta principal Se hacía sentir más posible ¿Me entiendes? Que en este caso era el cuerpo estético que quería en aquel momento Y de esa fue la manera que pude mantenerme motivado Dándome pequeños incentivos a través del camino Tu sabes? Objetivo pa Y objetivo pa Para disfrutar el proceso Tu sabes, al final del día Esa es la clave, no? Para disfrutar el proceso Y lo has disfrutado hasta ahora Te amo ¡Ey! Cuéntame esa mentira Que buen día Ahora Que tu le puedes decir a todos A todos los televidentes que se están mirando Que te están oyendo Para que personas que Que te vean Que dicen contra Yo quiero cambiar mi forma de comer Quiero en realidad Transformar mi cuerpo para estar más saludable ¿Qué consejos le darías a ellos que tu usaste? Que te ayudó a ser Alan El de Miami Beach El entrenador de Miami Beach Que está matando la vida Bueno, mano Yo pienso que el A todo el mundo allá Que quiere empezar a beberse bien Y quiere mejorar el estilo de vida Overall Es que Tienes que empezar con algo pequeño Haciendo algo una vez a la semana Construir el hábito Y seguirlo haciendo Dos veces a la semana Tres veces a la semana Hasta que se convierta en un hábito Para que no necesites tanta motivación ¿Por qué? Porque tienes un hábito instalado en tu mente Y eso es Todos los días Te levantas Ready Voy a entrenar ¿Por qué? Porque tienes el hábito instalado Y allá no necesitas motivación No necesitas estar Estancado Ok You're ready It's installed in your mind Está aquí Ya está en la cabeza Ya lo has hecho tanto Que ya es normal La mente sigue el cuerpo La mente sigue el cuerpo Y si tú estás bien acá Si tú tienes todos tus pensamientos estructurados El cuerpo sigue Si estás bien aquí Si tú te sientes bien El cuerpo El cuerpo sigue todo el tiempo Ya lo oyeron La mente Si tu mente está saludable Empieza los hábitos Haz Haz el ejercicio Vuelvelo un hábito Practicalo Practicalo Hasta que ya no No tienes ni que pensarlo Para hacerlo Este es Alan El entrenador Te dio tus tips Para que pueda mejorar su estilo de vida Y transformarse en ese cuerpito que tiene el chamo Así que le deseamos suerte Manténgase en canal Y cuídense mucho Y tírale eso Tírale Tírale otro Tírale otro Tírale otro